¿Qué tal amigos de Play Pro? Estamos viendo la ceremonia de Capitanes. En un momento daremos inicio al encuentro. Y así es como abren el marcador con 6 puntos de escuadra de Borreos Teletón. ¡Ay que no�amos! ¡Ay que no�amos! ¡Ay que no't abide! Y así es como abrancilado. Yo quiero todo, sin más no desnugado. Yo quiero todo, sin las manos no desnugado. ¡Ya se me tiró! ¡Ya se me tiró! ¡Ya se me tiró! ¡Ya se me tiró! ¡Ya se me tiró!